Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran? Reciban un saludo muy especial, como siempre en este curso de iniciación musical. El rajaleñaz es un aire tradicional del Tolima Grande. Ha sido definido como el bambuco crudo, sin mezcla, auténtico. Es un género musical colombiano, es variedad del zanguanero, es propio de la región andina. A través de las copas picarescas cuenta y transmite las tradiciones culturales de los pueblos para hispánicos y pues que en la actualidad se usan para alabar o criticar a una persona. Invita a reírse de toda suerte, de situaciones, de anécdotas, de historias descritas durante la interpretación musical. El rajaleñaz es una creación colectiva. Acá vemos una imagen de un grupo de rajaleñaz en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Naiva, con su traje tradicional, con sus instrumentos autóctonos en la ejecución de este aire tradicional colombiano. Es importante que hablemos un poco de la reseña del rajaleñaz. Entonces, pues, como vemos, el rajaleñaz es un aire tradicional netamente campesino. Su nombre de rajaleñaz, según Guillermo Bade Morales, proviene de los antiguos cantos de peones de las haciendas del Huila. Es una tonadilla musical alegre, sencilla y elemental, de gran originalidad en su modo de cantar. Generalmente son pintorescas y de doble sentido. Esa es una de sus mayores características. Son improvisadas por campesinos rudos encargados de rajarleña, que se utiliza para el fuego y las cocinas de las fincas, para las fogatas. Entonces, pues, como vemos, los rajaleñaz son ese sentir campesino. Es la forma de expresar sus sentimientos, sus emociones. Acá vemos un dueto tradicional que llevó este aire tradicional colombiano a diferentes lugares del mundo. Y es así como vemos el dueto de los tolimenses. Los instrumentos que intervienen en el rajaleña, pues, generalmente son instrumentos de percusión artesanales, como la tambora andina, la esterilla, el chucho o guasá, la puerca, el carángano, el cimpies, la carrasca, la raspa. En el acompañamiento, pues, también se utilizan algunas cuerdas, como la guitarra acústica y el tiple, pues, que con sus cuerdas metálicas se encarga de producir ese ritmo de fondo agradable para este aire tradicional. Acá vemos los instrumentos que intervienen en este aire tradicional, como la tambora andina, las maracas, el chucho, la esterilla, el guasá, el cimpies y la familia de cuerdas que usamos en este aire tradicional. A continuación, vamos a ver unos ejemplos de cómo vamos a ejecutar la guitarra en este aire tradicional. Bueno, quiero que hoy aprendamos la base del ritmo del bambuco para que toquemos rajaleñas, para hacer el bambuco un poco más lento. Para eso es necesario que primero sepamos cómo suena el ritmo en la percusión. Vamos a aprender el ritmo aquí en la guitarra. Entonces, con la mano derecha y con la mano izquierda vamos a hacer el ritmo sobre el cuerpo de la guitarra. Vamos a decir dos palabras claves con las cuales vamos a aprender el ritmo. La palabra papá con yuca. Entonces, vamos a iniciar con la mano derecha, dos golpecitos donde decimos papá. Luego alternamos la mano izquierda a la mano derecha para decir el resto de la frase. Sería papá con yuca, papá con yuca, papá con yuca, papá con yuca, papá con yuca. Visto ya la matriz rítmica, como suena la percusión, vamos a hacer el ejercicio ahora en la guitarra. Vamos a decir el mismo fraseo y vamos por ahora a utilizar la mano derecha para ver la parte rítmica. Entonces, para eso vamos a hacer un quemadito. Iniciamos con un quemadito y un apagadito con esta parte de la mano. Y vamos a... El segundo golpecito va a ser hacia arriba. Con la uña del dedo uno, del dedo anular. Entonces, vamos a hacer este movimiento. Vamos a hacer este movimiento con los dos dedos para hacer el ritmo. Cuando sube, sacamos el dedo anular y tocamos con la uña hacia arriba. Y cuando bajamos, sacamos un poquito el dedo índice y con la uñita bajamos rasgando la guitarra. Entonces, vamos a decir la palabra papa. Entonces, iniciamos pa, pa, hacia arriba. Otra vez, pa, pa. Y luego decimos con, hacia abajo, yuca. Lo vamos a hacer de nuevo. En la lección anterior, estuvimos trabajando con las tonalidades de la menor, mi mayor, la menor, y re, si, re menor. Vamos a utilizar esas mismas tonalidades para hacer este ritmo. Entonces, empezaríamos en la menor. Y un compás. En este aire del bambuco sería esto. Recuerden que ya aprendimos el rasgueo con la mano derecha. Entonces, sería un compás en la menor. Eso es un compás. Ahora hago otro en mi. Hago otro en la. Hago otro compás en re menor. Y vuelvo a la. Pero ahora vamos a hacer una secuencia completa, utilizando los acordes. Vamos a iniciar en el mi mayor, que es el quinto grado de la menor. Entonces, si algunos ya lo están haciendo con séptima, pues solamente levantamos este dedo. Y convertimos el acorde mi con séptima o mi siete. Entonces, iniciaremos de esta manera. Un, dos, tres, y... La Mi La Re menor La menor La menor La menor Re menor La menor La menor De siete La menor Entonces, como hemos notado, el cambio justamente cae a la hora que yo hago el apagadito en la mano derecha. Un, dos, tres, y... Cambio 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 Ahora vamos a hacer una secuencia completa del ritmo del rajaleñas en la tonalidad de la menor. Un, dos, tres, y... Vamos a hacer el mismo ritmo, pero ahora vamos a utilizar bajos. Recuerden la base rítmica que hemos aprendido. Cuando hagamos el acorde vamos a utilizar estos tres dedos. Dedo anular en la cuerda uno, dedo medio en la cuerda dos, y dedo índice en la cuerda tres, y el pulgar va a tocar los bajos. Vamos a alternarlos en las cuerdas para los bajos. Entonces, iniciamos con un apagado, luego pellizcamos hacia arriba el acorde con las cuerdas agudas, luego el bajo, luego acorde, luego el bajo, acorde. ¿Listo? Entonces iniciaríamos diciendo... Pa, pa, con, chuca. Pa, pa, con, chuca. Pa, pa, con, chuca. Pa, pa, con, chuca. Entonces, cuando utilizamos el acorde de la menor, utilizamos la quinta cuerda para el bajo, en el acorde de mi mayor, utilizamos la sexta cuerda, y en el acorde de re menor, la cuarta cuerda. Y es así como sonaría la secuencia. Un, dos, tres, y... Quiero que veamos otra manera de tocar la guitarra acompañante utilizando los bajos. En esta ocasión los bajos sonarán en el tiempo fuerte, pero los vamos a alternar. Cuando estamos en mi, la sexta cuerda se alterna con la quinta en los bajos. Cuando estamos en la, alternamos la quinta con la sexta, y cuando estamos en re, alternamos la cuarta con la quinta. Y es así de esta manera como sonaría el ritmo. Un, dos, tres, y... Bueno, mis queridos estudiantes, hasta aquí dejamos la lección número siete. Y es así como vamos a realizar algunas actividades de refuerzo en nuestra casa. Primero vamos a grabar un video donde ejecutemos en la guitarra alguno de los ritmos vistos en esta lección. Y lo vamos a compartir con el maestro y con los compañeros. Luego vamos a construir dos coplas alusivas a las festividades ampedrinas, y las vamos a compartir con el maestro. Recuerden que estas coplas pueden ser críticas, pueden ser humorísticas. Bueno, tantas características que tienen rajaleñas. Y es así como el material recogido en esta lección lo podemos usar en las diferentes redes sociales para tal fin. Y hasta aquí llega nuestra lección número siete. Buena suerte.